Durante las últimas sesiones estamos viendo al cruce enfrentarse, por momentos sin éxito, a la zona de resistencia que le confiere a la directriz bajista de corto plazo. La superación de dicha zona de resistencia dejaría las puertas abiertas a un escenario de continuidad alcista hacia los máximos de la sesión del 29 de octubre en los 1,2771. Y por encima de este nivel no podemos descartar una visita a los 1,2880 a los máximos de octubre. En cualquier caso, sepan que estamos hablando de tímidos rebotes contra tendencia y nada de un cambio de tendencia al alza. Gracias.